El riesgo de que la gente entre en pánico debido al incremento de los casos de ébola a nivel mundial también aumenta. Lo mejor para medir el peligro es informarse sobre las maneras en que se puede contagiar. Se contagia a través del contacto directo, no puede hacerlo por el aire. Esto quiere decir que aunque alguien tenga el virus, si no hay contacto directo con otra persona o a través de una superficie contaminada, no puede contagiarse. Dicho contacto tiene cinco vías principales, vómitos, heces, saliva o sudor. En cuanto a la orina y al sudor, son las vías más complicadas y para que resulten peligrosas, el enfermo debe encontrarse en una fase muy avanzada. El personal médico toma tantas precauciones no únicamente por la peligrosidad del virus, sino porque éste es capaz de sobrevivir hasta 48 horas en las células enfermas. Es decir, si una gota de sangre o un resto de saliva se queda en una sábana, no se podrá manipular sin protección por riesgo de contagio. Por ello, todos los restos de los enfermos se queman y los cuerpos se incineran. Los fallecidos por la enfermedad también mantienen su capacidad de contagio por el mismo motivo. Sin embargo, una persona que se haya curado del ébola no puede contagiar porque no existen los portadores del virus y no hay ningún caso que demuestre lo contrario. Hasta ahora todas las curas son experimentales, no hay ningún tratamiento ni vacuna totalmente eficaz. A pesar de eso, el riesgo de mortandad por contraer ébola ha descendido hasta un 50 por ciento. Antes de alarmarse hay que tomar debidas precauciones. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com. Coréctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.